Más de 24.000 personas reaccionaron de una u otra forma a la comprometedora, foto que se compartió a través del perfil de Instagram del programa Un Nuevo Día en la que Adamari López y su compañero de trabajo, el chef James, se mostraban en actitud cariñosa. ¿Hay demasiada confianza para una mujer que tiene pareja? O, esa confianza aunque sean amigos no se ve bien, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la comentada publicación. Tras la controversia generada, y en vista de que se estaba poniendo en duda la honorabilidad de su pareja, Tony Costa no dudó en salir en defensa de su enamorada a través de las redes sociales. Gracias a todos por la preocupación que demuestran pero todo el mundo, incluido la prensa, que insinúa que Adamari me es infiel están más que equivocados. Si en la vida tengo claro una cosa es del amor que tenemos y de la mujer con quien comparto mi vida, escribió Tony. El bailarín no solo dejó claro que su relación con Adamari se encuentra en perfecto estado físico sino que, además, defendió la amistad tan bonita que existe entre la presentadora y el chef. Por favor James y Ada son amigos y estas muestras de cariño seguirán pasando entre ellos. Así que relax pidió el bailarín a todos aquellos que se han atrevido a juzgar su relación con Adamari en los últimos días. Suscríbete a nuestro boletín. La forma en la que Tony salió a defender a su mujer fue muy aplaudida en redes sociales. Eres el mejor, todo un caballero. El amor de ustedes es uno puro, que va más allá de todas las estupideces de los envidiosos, comentó una seguidora en Instagram. No cabe duda de que eres el hombre perfecto para la hermosa Adamari, madurez, respeto y confianza es la clave en una relación, escribió por su parte otra persona. No hay duda de que Tony es todo un caballero y el galán que toda mujer quisiera tener a su lado. ¿A poco no?